Hoy solo es un recuerdo, huyendo estás, desvalándote como el terciopelo. Ya nunca volveré a vivir, ya nunca volveré a sentir, ya nunca volveré a escuchar tu nombre en mi habitación. Junto a la lluvia, dibujo tu rostro en el cristal, para que las hojas, te borren marcando el final. Es casi imposible, tratar de engañar al corazón, que no entiende errores. Y solo saber recordar, nublando mis ojos. Tanto esperar por un amor eterno, cuando al final lo eterno es solo el sufrimiento. Ya nunca volveré a vivir, ya nunca volveré a sentir, ya nunca volveré a escuchar tu nombre en mi habitación. Junto a la lluvia, dibujo tu rostro en el cristal, para que las hojas, te borren marcando el final. Es casi imposible, tratar de engañar al corazón, que no entiende errores. Solo saber recordar, nublando mis ojos. Ahí va nuestra. Ahí va nuestra. Ahora. 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 El cambio queda ahi Solo sabe recordar Dublando mis ojos